El Fuego en la Primera Actual. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Carla. Bueno, un gusto estar por acá con ustedes. Pues, agradecerles también a todas las personas que se han conectado desde sus dispositivos y que nos permiten llegar también hasta ahí a la intimidad también, ya sea de sus casas o también, pues, que van al camino a su casa por el trabajo, ¿verdad? Pero ahora, bueno, quizás comentarles un poco lo que vamos a ver en esta Masterclass va a ser un poco la importancia del juego en la primera infancia. También vamos a ver un poco los conceptos, características y contribuciones del juego, el juego como estrategia también en la inscripción a la parvularia y diversas herramientas que nos pueden ayudar también para poder ir fortaleciendo como ese, el ser papá, el ser mamá. En algunos casos, no necesariamente ser papá o mamá, sino solo un cuidador, porque todos tenemos interacción con los niños, ¿verdad? Agradecer también a Fundación Poma por permitirnos este espacio, realmente compartir con ustedes. Para nosotros es importante, porque así también podemos llevar una mayor atención integral a nuestra niñez. Bueno, vamos a empezar un poco. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, y pues, como ya les explicaba, la importancia del juego en el desarrollo infantil del plano es el nombre titulado de esta Masterclass. Antes que nada, pues igual comentarles un poquito quiénes somos o por dónde viene un poco la parte de formación o toda la experiencia que nosotros estamos realizando. Como ya lo mencionaba Carla, nosotros somos FUSAL, una organización privada sin fines de lucro que desde hace más de 35 años está canalizando la experiencia y la responsabilidad social de empresarios salvadoreños. En este caso, de la familia Poma, quienes pues también nosotros estamos ahí trabajando de la mano con ellos y FUSAL es como una institución hermana de la Fundación Poma, en donde desarrollamos cuatro pilares esenciales, lo que es ayuda humanitaria, lo que es también calidad educativa, desarrollo local y primera infancia. Justamente en primera infancia es donde nosotros tenemos que ver un poco o partimos de toda la experiencia que tenemos acá. Pues yo en FUSAL me desempeño como coordinador local del programa de primera infancia. Tenemos un poco de experiencia relacionada a eso. Estamos trabajando, bueno, tenemos interacción con niñez en todos los ámbitos, así que esta es una oportunidad para que también ustedes puedan hacer muchas de las preguntas. Y en honor también a la temática, vamos a empezar a romper el hielo para esta actividad en donde vamos a hacer una actividad interactiva, lo que es un juego de Mentimeter. Lo que les voy a pedir es que puedan escanear el código que aparece por ahí, escanear el QR o ingresar el código, ingresan a menti.com y ahí pues ustedes pueden ingresar y vamos a trabajar dos slides cortitos en donde vamos a conocer también algunos saberes previos de lo que tienen ustedes relacionado a la temática. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el menti. Tal vez el equipo me ayuda también a compartir el vínculo para que puedan las personas también ingresar. Ok, entonces si se fija en menti, bueno, creo que ya muchos lo han utilizado, es una herramienta que permite interactuar quizás de manera virtual, pero también lo hace en el momento. por acá aparece, se escribe con tres palabras qué significa para ti juego. Entonces, esperaría que las personas que vayan ingresando puedan escribir por ahí y este es un mapa de palabras en donde sí ya están apareciendo, si se fijan, que dicen algunos que es creatividad, es diversión, es divertido, es felicidad, es libertad, ponen por ahí. Sin embargo, la palabra que más, más, más se repite es diversión y aprendizaje. Eso me parece muy bien porque es un concepto que nosotros vamos a ir revisando a fondo y cuando termine también la masterclass, creo que se van a llevar este concepto ya bien definido, obviamente ustedes también ya lo conocen, pero vamos a conocer más la importancia que tiene el juego en la primera infancia. Quizás dentro, ¿qué más aparece ahí? Creatividad, motricidad, interactuar, expresión, actividad lectora, socialización, amistad, como aparecen varias, varias palabras que sí conllevan a lo que es el concepto de juego, pero la que más, más se quedan, si se fijan en la nube de palabras, es aprendizaje y diversión. Después le queda como aprender y por ahí también aparece imaginación que está como grandecita, aprender y creatividad, pero la que va ganando definitivamente es aprendizaje y diversión. Entonces vamos a pasar al siguiente slide para que también me cuenten la siguiente pregunta que tenía que ver también con una trivia que utilizamos. ¿Por qué es importante el juego en la primera infancia? Hay tres opciones, ustedes pueden escoger entre las tres opciones, evita que los niños se aburran, desarrolla habilidades sociales, los padres necesitan tiempo libre, entonces creo que esta me la copiaron también ahí en la página, en las redes sociales de Fundación Poma, porque les dieron la respuesta correcta, ¿verdad? Pero ahí no sé si esa es la correcta o no, ustedes me dirán, hay una, evita que los niños se aburran, a ver, a ver, tenemos 39 personas que han comentado, piense que la importancia del juego en la primera infancia, ustedes ya lo van a ver en todo el desarrollo de la Masterclass, es algo que viene a potenciar todo el desarrollo evolutivo del niño, es decir, que en este caso no solo vamos a trabajar con un área en específica, sino que todas las habilidades sociales, entonces sí, la respuesta correcta en este caso es desarrollo de habilidades sociales, obviamente incluye más, pero la que era la correcta por acá, ya le di copia, es esta, desarrollo de habilidades sociales, obviamente sí, en algunas ocasiones nosotros pensamos que el juego puede ayudar a que los niños no se aburran y es algo que también nosotros lo vemos así, porque también nosotros jugamos para eso, para distraernos, para divertirnos, pero parte principal de un juego va a ser ese también, el desarrollar y poner la parte educativa, la otra, que los padres necesitan tiempo libre, pues probablemente sí, pero el juego no es importante para eso, bien, voy a parar esto y pueden seguir ustedes contestando después, pero ahorita vamos a quedarnos acá, felicitarles porque andan súper súper bien en este juego, y voy a, ahora sí, empezar con lo que es la presentación, bueno, la importancia del juego en la primera infancia, pues fíjense que en el desarrollo infantil, el juego es crucial, no sólo porque es una fuente de entretenimiento y disfrute, sino que también es esencial para el aprendizaje de desarrollo de habilidades, varias de las investigaciones que se han realizado han mostrado de que el juego ha permitido que los niños y las niñas puedan aprender jugando, en este sentido, pues poder adecuar un juego va a permitir que el niño también pueda obtener un aprendizaje significativo y también porque la concepción que va a tener desde la gestación hasta la los ocho años en sí manifiestan que son como los pilares básicos para poder nosotros tener como ese aprendizaje que nos va a permitir dar el siguiente paso y es ahí también donde nosotros vamos a ir hablando un poco de lo que es la inscripción temprana. Es por ello que también nosotros deberíamos hablar un poco y esto quizás lo vamos a ver sólo así como un pincelazo el juego desde la concepción hasta los dos años porque es importante el juego desde la concepción hasta los dos años pues durante el embarazo el bebé se desarrolla física y neuronalmente entonces si el bebé está expuesto a una estimulación sensorial y a una actividad física estos efectos positivos se van a ver desarrollados o se van a ver ustedes lo van a experimentar también en su desarrollo cognitivo neurológico y emocional y esto a la vez va a ayudar a que la estimulación se haga pues a través de los sentidos del bebé que van a ser a partir de los tres meses en este caso cuando está en la gestación no se van a digamos que potenciar o estimular todos los sentidos sino que van a ser algunos en específico que ustedes van a ir conociendo también más adelante cuando vayamos viendo el desarrollo del juego los tipos de estimulación y los beneficios en el embarazo esto también va a ayudar a que el niño es decir que el gestante en este caso los ejercicios prenatales van a ayudar directamente al vientre y también estos no se van a hacer directamente al niño es decir que no lo vamos a traducir que se va a hacer en el feto sino que lo vamos a hacer a través de la mamá pero esto lo podemos hacer mediante diversas formas los ejercicios prenatales van a ayudar a que el niño pueda estimular el desarrollo sensorial y emocional y a la vez las conexiones cerebrales van a ser como más eficientes en este caso también lo que podemos evidenciar es que cuando las mamás también están desarrollando este tipo de estimulación y beneficio para nosotros que trabajamos con primera infancia y que también trabajamos con embarazadas es como bien gratificante el hecho de que una madre pueda manifestar todo lo que está recibiendo esa estimulación en donde ella dice bueno aquí no me habían dicho nunca que yo tenía que hacer estos ejercicios y los juegos que ella va a utilizar se van a quedar reflejados a los materiales que ella pueda tener cómo va a ser este tipo de estimulación pues fácilmente lo donde lo va a ocupar va a ser en la parte sensorial en donde vamos a utilizar los sonidos y la música como estímulos que pueden llegar al futuro bebé y activar el desarrollo cerebral también la interacción temprana de los padres durante el embarazo como hablarles y cantarles en este sentido pues podemos utilizar diferentes estrategias que nos pueden ayudar a mejorar el desarrollo también cerebral del futuro bebé ¿cuáles son los sentidos que se desarrollan cuando estamos hablando de estos juegos o donde se concentran este tipo de juegos? pues obviamente en la vista ¿cómo lo podemos hacer? mediante lámparas podemos utilizar papel para poder poner diferentes colores y así poder hacer una comunicación verbal con el bebé también podemos utilizarlo con el tacto con diferentes texturas en alguna pelota podemos nosotros colocar diferentes texturas ya sean lisas o que puedan ser como mascones por ejemplo agregarlos y poderlos pasar en el abdomen para que él también pueda sentir como ese tacto y obviamente que este quizás es uno de los que más le deberíamos dar atención es el oído porque utilizar suavemente también sonadas chinchines o músicas con diferentes ritmos también puede ayudar pero sobre todo la voz de la madre y la familia hacia el bebé entonces son como los juegos recomendados durante el embarazo que nosotros podemos o les recomendamos a nuestras embarazadas que pueden realizar ahora bien si hablamos en sí de lo que es el concepto del juego las características y las contribuciones que trae consigo podríamos decir que el juego como no sé si ustedes saben pero proviene de latín oicus que significa también o que quiere decir broma en este sentido pues el juego es una actividad desarrollada por uno o más individuos que el propósito inmediato es entretener y divertir pero otra función del juego es el desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales motoras y sociales entonces cuando nosotros hablamos del juego es importante o quizás aquí ustedes lo van a ver en las características que como que es libre y voluntario pero que al final si nosotros le ponemos un objetivo también va a ser mucho más significativo para que el niño o niña pueda ir aprendiendo también o inclusive ir desarrollando habilidades que en algún momento uno realizaba el juego también constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños tienen conocimientos y competencias esenciales obviamente el juego tiene que ir adecuado acorde a la edad de cada niño porque no podemos ponerles un juego ni poner un juego y eso lo vamos a ver en las características porque este también permite que pueda ir siendo de manera voluntaria el juego como estimulador al final también digamos que los niños aprenden y desarrollan competencias claves que se crean potentes oportunidades de aprendizaje en todas las áreas del desarrollo y aquí esto le permite a que el niño pueda ser el principal actor de su aprendizaje en este caso ellos desarrollan diversas actividades pero cada una de las áreas va conectada con la otra en algún momento probablemente se puede trabajar el área física que incluye la motricidad fina la motricidad gruesa pero esta está conectada también con la comunicación y digamos que la socio individual entonces por eso también tenemos que ir como relacionando estas diversas áreas para poder utilizar el juego como un estimulador algunas de las características del juego que nosotros también podemos identificar o que punteamos y que también damos a conocer a las familias con las que trabajamos es que el juego primero que todo es libre y voluntario lo que ya les mencionaba aquí no se trata de que usted seleccione o usted le diga o usted obligue al niño a jugar probablemente el niño no quiere jugar entonces como ya decíamos el juego el principal objetivo es entretener y si nosotros le metemos un digamos que un poquito de aprendizaje un objetivo ahí escondidito eso nos va a ayudar a que el juego también sea como mucho más llamativo se centra en un espacio en un tiempo concreto esto también es importante porque no necesariamente el niño nosotros decimos siempre va a querer jugar pero nos ha pasado en los círculos y ya lo vamos a ver que por las diferentes etapas por los grupos vegetarios que se va trabajando en algunas ocasiones pues los juegos tampoco son como tan activos en algunos momentos pueden ser también pasivos y esto también implica que algunos niños quieren aprender así es autosatisfactorio o autotélico esto es súper súper importante porque al final el juego lo que quiere es sentirse nada más realizado así por así y no lleva como un objetivo en específico para el niño sin embargo nosotros como adultos si le agregamos otro objetivo es universal e innato eso también es importante porque nosotros también hacemos este tipo de juegos y pues para nosotros es súper súper importante estar contentos alegres divertirnos entonces creo que eso también una de las características bastante fuertes es una fuente de satisfacción completamente el niño bueno ustedes ven la sonrisa de este niña que tenemos acá en el slide también pues nos representa que está pues disfrutando el juego y a veces nosotros quizás no tenemos como algunas orientaciones que puedan servir y como también utilizar este tipo de juego para poder complementar más cosas por ejemplo ahí estamos trabajando el asocio de mano ojo pero también estamos trabajando los colores primarios entonces eso también es importante porque la niña está fortaleciendo varias de las áreas implica actividad como les decía prácticamente implica un movimiento pero en algunas ocasiones no implica un movimiento y sobre todo ahora que hay algunos juegos pero estos también están que son más interactivos y que no van a querer como mucha actividad sino que van a estar más relacionados al tema de la memoria tiene un carácter incierto esto también puede ser como si nosotros lo aplicamos podría estar apegado a que probablemente un juego le pueda gustar a un niño otro no desarrolla una realidad ficticia esto también ayuda a la imaginación del niño realiza también es una actividad inherente a la infancia esto no es tan cierto aunque nosotros lo ponemos como una característica porque si sabemos que el niño va a querer jugar pero nosotros también nos encanta jugar entonces es una actividad inherente no solo de la infancia sino del ser humano creo que todos también vamos por ese mismo camino de querer jugar de estar divirtiéndonos de aprender entonces y si es mediante un aprendizaje significativo va a ser mucho mejor favorece la socialización y aquí es importante también la orientación que pueda darle papá mamá no el cuidador porque en algunos casos también puede generar un poquito de celos de peleas por algunos juguetes en algunos casos entonces creo que también aquí implica la parte de cómo el cuidador va a estar ahí apoyando potencia y el desarrollo integral esto es sumamente clave y es una de las características del juego que como les mencionaba también esto va a ir conectada a una área con la otra y esto le va a permitir que el niño también pueda desarrollarse y poder avanzar al siguiente nivel cumple una función compensadora desigualdades integradora y rehabilitadora esto es importante porque cuando el niño se mete a jugar se le olvida que el otro es niña que es niño al final lo que les importa es divertirse entonces creo que también una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que siempre debe haber una supervisión en el juego no dejarlos ahí tirados no dejará está jugando yo me alejo sino que siempre tenemos que tener como ese cuidado de estar pendientes ante una situación de juego aunque sea algo muy divertido tenemos que estar ahí muestra la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño esto es sumamente importante nosotros nuestras evaluaciones del desarrollo por ejemplo las hacemos mediante el juego y esta nos permite poder identificar si alguna de las áreas está fallando si alguna de las áreas que no está bien desarrollada si tiene déficit déficit en alguna de las áreas y cuáles son como las orientaciones que nosotros podemos brindarle a papá o mamá si en algún momento el niño no está realizando o no está bien digamos que en el nivel que debería estar con relación al área que se esté evaluando y el juguete esto bien bien importante el juguete no es indispensable para el juego en algunas ocasiones y nos ha pasado a nosotros decidimos comprar el juguete más caro al niño porque decimos este va a ser el juguete que le va a encantar y la sorpresa es que no la sorpresa es que le gustó una botella y la botella es su juguete favorito entonces nosotros ahorita estamos trabajando desde el programa de primera infancia con los los cuidadores y las madres y el equipo está desarrollando diversos juguetes pero con material reciclable en donde se involucra la familia pero a la vez el niño está súper feliz creando su juguete con material reciclable entonces creo que esto también es clave para que cada uno de ustedes lo pueda ir tomando en cuenta las contribuciones del juego pues son muchas pero aquí las vamos a ir tomando por algunas áreas y por ejemplo la contribución física posibilita diferentes movimientos que ejercitan a los niños mejorando su coordinación psicomotriz en este caso estamos hablando un poco más de la motora fina y motora gruesa la contribución física va a ser sumamente clave pues nosotros hemos visto inclusive ya niños más grandes que probablemente la motora fina no está como muy desarrollada o incluso a nosotros de adultos nos pasa que no tenemos muy desarrollada a muchos nos cuesta o les cuesta meter el hilo por la aguja por ejemplo y la motora fina ha fallado casi siempre entonces esta contribución del juego puede permitir hacer este tipo de cosas el desarrollo sensorial y mental les permite aprender a discriminar formas tamaños colores colores y texturas esto también es importante porque les permite que la imaginación también se vaya creando que está conectada con la creatividad de la imaginación contribuye también a aspectos afectivos en este caso les permite experimentar y reconocer diferentes emociones con sorpresa alegría tristeza asombro y en algunas ocasiones algunos juegos de sagrado la creatividad de imaginación que pues igual es algo que propicia esta contribución del juego para que con pares o adultos también puedan ellos hacer actividades o establecer vínculos afectivos que le pueda generar empatía seguridad y a la vez también ir creando como esos elementos que ellos pueden ir conociendo a través de la imaginación ahora bien si hablamos del juego desde el nacimiento hasta los dos años nosotros hemos tratado de irlo digamos que seccionando por edades porque también es como la forma de implementación que nosotros tenemos en el programa nosotros estamos trabajando desde cero a dos años con niños que están que nacen pero a la vez nosotros vamos fortaleciendo esas actividades lúdicas mediante el modelaje a la familia entonces durante sus primeros años el cerebro del bebé experimenta un rápido crecimiento y desarrollo entonces el juego es una forma natural y efectiva de fomentar el crecimiento neuronal y la creación de conexiones neuronales entonces en este caso pues de los cero a los dos años es como fijar las bases como les mencionaba fijar las bases para que ellos puedan dar el siguiente paso y poder decir ah bueno ahorita ya se pudo desarrollar esto a través del juego y el modelaje que se le hace a los padres es sumamente importante para que ya teniendo las bases ellos puedan subir al siguiente nivel entonces los tipos de estimulación y beneficios para el desarrollo de los niños de cero a dos podrían estar relacionados acá juegos sensoriales con estos juegos buscamos estimular los cuatro sentidos que es la vista el oído el olfato y el tacto y experimentar con diferentes texturas colores y olores en este caso pues la idea es poder trabajar estos juegos sensoriales y ir trabajando desde el reflejo hasta llegar a la motricidad fina y ures los tipos los tipos de estimulación y beneficios para el desarrollo del bebé en cuanto a movimiento temprano también esto va desde sostener objetos y manipularlos sostener la cabeza gateo y sentarse y es bien importante cuando nosotros logramos identificar que por ejemplo no se está realizando este tipo de digamos que reflejos en el niño que por ejemplo no gatea que no se sienta que no puede sostener su cabecita y en algunas ocasiones también es importante buscar algún especialista nosotros en el equipo igual tenemos una fisioterapeuta que nos da como las luces de poder ir viendo cómo podemos ayudar a desarrollar la fuerza muscular y las habilidades motoras fina y gruesa en los niños entonces creo que esto también va a ser importante de cero a dos años por si ustedes también tienen algún niño en estas edades y es importante que puedan también ir vigilando de esta parte los juegos imaginativos y creativos también juegos de disfraces y roles mímicas imitación de actividades de la vida juegos de construcción esto también le ayuda a la resolución de problemas la tensión y el pensamiento crítico pues en algunas ocasiones pueden ser actividades súper súper sencillas que tal vez ustedes digan ah no esto no tiene como mucha lógica pero sin embargo el juego de disfraces y roles puede funcionar como algo súper entretenido para el niño o inclusive el hecho de poder estar abriendo y cerrando un zíper puede ser como una de las actividades que puede también imaginarse cosas el juego construcción por ejemplo puede generar también inventar muchas muchas cosas que al final eso le va a ayudar también a expresar sus emociones y a desarrollar habilidades sociales en cuanto a la importancia en el aprendizaje de los niños de 2 a 5 años aquí es un poquitito más complicado y lo digo más complicado porque en aquellos momentos de los niños de 0 a 2 años nosotros intencionamos el juego y es como que ah lo que nosotros queremos enseñarles está bien pero de 2 a 5 años no me dejarán mentir son un terremoto y acá aquí ya los niños en esta etapa el juego pues es la principal actividad y van a explorar y es la forma en cómo ellos van a tratar de comprender el mundo que les rodea entonces para ellos botar algo va a ser juego para ellos pues saltar de un lado a otro va a ser juego entonces aquí es donde también debe entrar el rol del cuidador en donde tiene que estar siempre vigilante ante las situaciones pero como esto fomenta también el aprendizaje en los niños pues el juego lo vemos también casi por las mismas características que les mencionaba anteriormente en lo físico fortalece habilidades motoras finas en lo emocional aprende a manejar situaciones emocionales e interactuar con los demás y en su entorno seguro y acogedor en lo social aprende también a convivir y a respetar y esto es bien importante también porque aquí se trata de poner un poco límites pero hacerlo de manera cariñosa entonces en este caso si no va a ser lo mismo que usted a un niño de 2 a 5 años ya un poquito más grandecito le pueda decir recoger los juguetes a que le diga juguemos a recoger los juguetes entonces creo que va a depender un poco de cómo usted pueda tener como esa interacción con su niño y aquí es bien importante también aplicar la crianza positiva porque si vamos a tener la parte emocional nosotros bien bien de cerca y pues nos vamos a enojar en algún momento cuando veamos que de repente nos meten el teléfono al agua pero que tal vez ha sido un descuido nuestro entonces si tenemos que estar como bien pendientes de todo lo que el niño pueda estar realizando porque es la forma de comprender también el mundo que le rodea la importancia del juego en el aprendizaje de niños de 5 a 8 años que es hasta donde comprende la primera infancia esto aquí es digamos que puede ser como algo mucho más fácil porque si podemos nosotros establecer un poco más de límites podemos conversar un poco más en esta etapa pues el juego ayuda al niño a desarrollar ya las habilidades como resolución de problemas la creatividad la autoexpresión pero que en algún momento también tuvieron que formar parte de los niños que pasaron por los 0 a 2 años y que si esto se ha vuelto también como una rutina y que usted pueda poder establecer también como ese hábito de ir generando como esos procesos de manera repetida también el niño o la niña va a poder poner esos límites y entender estos límites pero si no va a ser también un poco complicado saber manejar estos límites el juego en esta etapa pues también estamos hablando en la parte física, emocional, social y cognitiva pero en lo físico lo vemos que ya aumenta los niveles de actividad física y les ayuda a mantenerse saludables y en forma esto es bien importante porque al final esto también genera que puedan ir desarrollando también más diversión más empatía con las personas y esto conlleva a lo emocional que aprendan a expresar y controlar sus emociones lo que les permite ser más resilientes y a medida también que enfrentan desafíos en la vida en lo social igual tienen la oportunidad de relacionarse con otros niños y también a comprender y compartir a tomar turnos y a trabajar juntos en equipo pero ojo esto también pasa cuando nosotros estamos trabajando este entrenamiento desde una forma anterior es decir de 2 a 4 estamos trabajando esta parte de 2 a 5 estamos trabajando esta parte y ya de 5 a 8 esto va a ser mucho más fácil poderlo establecer pero si no también puede generarse un problema y no va a ser el proceso de tomar turnos ni de trabajar en equipo también desarrollan pues habilidades cognitivas incluyendo la memoria la atención el razonamiento y ustedes que tendrán también niños de 5 a 8 años comprenderán que los juegos también van a variar y eso va a depender también de la edad del niño ¿verdad? ahora les quiero presentar un pequeño video de lo que nosotros hacemos en el programa y que es parte también de la contribución del juego o lo que el juego hace en la primera infancia los círculos educativos es un espacio comunitario el equipo llega hasta cada una de las caserías que nosotros atendemos lo que se pretende es fortalecer las áreas del desarrollo psicomotor y el área socio-afectiva y socio-individual les ayuda bastante en los conocimientos que adquieren por ejemplo los colores las formas de las cosas ya llevan un previo conocimiento pero lo que más les ayuda es lo socio-afectivo porque los niños desde el círculo se conocen llegan a la parvularia y ya hay una amistad entre ellos me motiva para que mi niña vaya desarrollándose en las actividades que vaya haciendo amistades con los niños es muy importante porque los niños aprenden bastante por ejemplo he aprendido mucho lo que son los colores agarrar el lápiz el lapicero ya se pone a escribir siento que sí aprenden bastante acá ya tienen la idea de una maestra que va a estar trabajando les ayuda también a que los niños se concentren más que hagan las actividades porque hay un apego hay un acercamiento hay una dirección para hacer las cosas en FUSAL creemos que si la niña recibe una adecuada nutrición y estimulación oportuna desde el embarazo sus primeros mil días de vida tendrán mejores indicadores de salud y más oportunidades del logro académico en el mediano y largo plazo a nosotros dos nos ha gustado todo todo los juegos los bailes que se hacen las canciones y todo el aprendizaje que le dan a los niños donde ellos se vayan vayan conociendo referente a las cosas que ven lo que tocan lo que sienten me ha gustado porque la niña ha aprendido a hacer movimientos se une en las actividades le gusta jugar le gusta bailar y lo bonito que para mí es que la niña se reúne con los demás niños el programa de primera infancia de FUSAL con apoyo de Fundación Renacer y Fundación Poma está comprometido con la educación inicial de la niñez menor de cuatro años yo le agradezco mucho a Fundación Poma por el apoyo que lo da con los niños y la orientación que lo da a nosotros que les enseñemos a forsk a a zam de que son unch de a 16 16 de Voy a continuar compartiendo. Bueno, entonces, si lograban evidenciar en el video, veíamos resumido como casi todo lo que les he compartido. Bueno, realmente es bien interesante encontrar como esta forma de trabajar con los niños porque al final también el rol que el papá o la mamá toma, eso también ayuda a que nosotros podamos entender que el modelaje sí es importante y cómo estas áreas del desarrollo se van a ir fortaleciendo. Y si se fijaban también en el video, no necesariamente se requerían juguetes tan extravagantes, sino que eran botellas pintadas con acuarela, témpera, entonces en donde podríamos jugar a los bolos, por ejemplo, entonces podemos hacer diferentes actividades. Ahora bien, el juego como estrategia esencial para el aprendizaje y la enseñanza, eso también está relacionado a cómo nosotros lo vamos a aplicar. Según la capacidad que se desarrolla, el juego puede ir acoplado a las cinco áreas del desarrollo que nosotros también trabajamos. En este caso, lo que yo les mencionaba es sumamente clave porque a través del juego nosotros hacemos una evaluación de ASQ3 con los niños de dos a cuatro años que hay diferentes hitos de edad y que nosotros vamos también aplicando como una pequeña encuesta y mediante la observación también vamos identificando si hay algún déficit en el área de cada uno de los niños. Entonces, esto es sumamente importante porque si nos sale déficit en alguna área, nosotros podemos orientar a papá o mamá o al cuidador que pueda realizar una actividad para que pueda ir subiendo de nivel y a la siguiente vez que hagamos una evaluación, esto ya sea superado. Entonces, las áreas del desarrollo, como les decía, están conectadas y probablemente cuando una nos sale con déficit probablemente nos puedan salir las demás. Entonces, eso también es importante que lo conozcamos. Otra de las cosas es que no vamos a forzar a los niños a jugar ni a hacer la actividad, entonces, porque eso también nos va a facilitar a que puedan ellos lograr, digamos, que ese desarrollo integral que nosotros queremos. Entonces, tenemos que buscar o el cuidador tiene que ser como bastante inteligente con eso y poder presentar formas atractivas para que al niño le pueda gustar el juego y lograr como el significado que nosotros tenemos o presentamos. Las clasificaciones pueden estar dentro del papel del adulto, el espacio físico, la dimensión social, el número de participantes y el material. Esto, de acuerdo a la clasificación del juego, también va a permitir que el niño pueda estar muy, muy a gusto con un juego y en algunas ocasiones también no. Y esto también lo vamos a evidenciar y es ahí donde yo invito a papá, mamá o cuidador que si el niño no quiere jugar, tampoco lo vamos a obligar. Sin embargo, sí podemos hacer diferentes alternativas. Por ejemplo, si el niño hay algo que le pueda dar miedo, porque probablemente es primera vez que lo va a hacer, lo podemos practicar en casa, ya en un espacio más privado y posteriormente el niño va a poder también trabajarlo ya colectivamente con los demás. Entonces, creo que también va a ser muy, muy importante el rol del adulto y eso también es lo que lleva. ¿Cuál es la importancia que tiene la familia en la estimulación del juego? Esto, yo creo que el generar condiciones y el generar ese apego va a ser sumamente clave para que el niño también pueda estar conectado con el juego. Y esto conlleva a que algunas pautas que el adulto puede seguir de manera positiva es, primero, no olvidar que el principal protagonista del juego es el niño, ¿sí? Segundo, es hacer posible un espacio, un ambiente tranquilo y seguro, porque si el niño no está seguro, no va a jugar. Y si se fijan ahí, nosotros en las fotografías que presentamos, hay varios, bueno, todos los niños están como bien conectados, pero también esto permite que nosotros tengamos como esa capacidad de poder identificar qué juego les puede gustar y qué no. Proporcionar un juguete o un juego apropiado, eso es sumamente importante porque si nosotros ponemos un juego que no es el apropiado de acuerdo a la edad, también vamos a tener dificultades porque no se va a lograr ningún objetivo. Y otra de las cosas que quizás tenemos que ver es el modelaje. Si el adulto, por ejemplo, el niño empieza a bailar, el adulto no lo hace, eso también va a generar que el niño también se quede ahí. Y él ve y observa a la persona que lo lleva, por ejemplo, al círculo, y si esa persona está como no atendiendo, no está en la misma sintonía que el niño, el niño también se va a paralizar y no lo va a hacer. Y otra de las cosas que es sumamente importante es dedicar tiempo, amor y sacrificio. Yo sé que es complicado, llegamos de trabajar y en algunas ocasiones no queremos, pues lo que queremos es descansar, pero si tenemos niños en casa es primordial dedicarles un tiempo, dedicar ese amor, porque eso también va a permitir que hayan muchas más conexiones y esas interacciones puedan ser muchas más efectivas para poder desarrollar también cualquier aprendizaje. Las pautas a seguir por el adulto para influir de manera positiva en el juego es acompañar y compartir la actividad lúdica como tiempo de disfrute y de juego espontáneo. Esto, lo que yo les decía, por muy felices que veamos al niño, no tenemos que dejarlo solo. Tenemos que estar ahí siempre vigilantes o estar ahí siempre pendientes de lo que está pasando con el niño para evitar también diversas situaciones, para que no puedan salir de las manos. Hacemos utilizar un lenguaje sencillo y claro, pero no infantil. Eso es sumamente importante también. Aprendamos a enseñarle al niño a llamar las cosas por su nombre con un lenguaje sencillo y claro, pero no infantil. Dejar que el niño actúe de forma independiente para que vaya adquiriendo autonomía y a medida vaya también avanzando su capacidad. Eso también, de acuerdo a su edad, va a ir experimentando nuevas cosas. Entonces, eso, recordemos que el principal actor del juego siempre va a ser el niño. Y esto también lo quería traer, ya casi voy a ir terminando, es la contribución del juego en la parmularia. Fíjense que esta es una parte que creo que a todo mundo le cuesta. Nosotros hemos visto en repetidas ocasiones, en ámbitos familiares, en todo caso, que cuando ya llega la edad de los cuatro años y queremos llevarlo a la escuela, llora más la mamá que el niño porque dice, no, es que me lo van a pegar. Entonces, pero, sin embargo, si nosotros no inscribimos de manera temprana, al niño le podemos ocasionar también diversas situaciones que al final pueden afectar. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo podemos trabajar toda esa parte. Y si un niño ha sido estimulado el juego durante estas, ¿qué? De cero a cuatro años y al llegar a la escuela, eso va a ser también como mucho más importante para que él pueda fijar conocimientos. En lo académico, en lo social igual, va a aprender a compartir mucho más porque ha tenido como esa experiencia de estar compartiendo, ya sea con sus hermanos, ya sea con la familia, ya sea con papá, mamá. Entonces, esto también le va a permitir que pueda desarrollarse también académicamente mejor. Va a haber un mejor desarrollo de lenguaje, que eso también va a ser muy, muy clave. Y el desarrollo emocional y sobre todo físico también va a ser bien evidente. Y se nota cuando, al menos a nosotros nos pasen los círculos, cuando un niño, papá, mamá se involucra. Es clave porque nosotros vemos el avance de este niño. Entonces, aquí quizás también la invitación es a que, yo sé que hay hombres también conectados acá, pero no dejemos las labores de cuido solo a mamá, sino que en este caso tenemos que involucrarnos todos y todas. Porque al final, esto está fortaleciendo un ambiente familiar, está ayudando también a que el niño, el apoyo que usted le está brindando o el modelaje que le está brindando va a ser mucho mejor y esas relaciones también van a ser mucho más amorosas. Ahora bien, siempre en los juegos va a haber como una forma de cómo voy a establecer límites. De repente el niño empieza a jugar y ya no quiere salir de ahí. Entonces, ¿cómo yo voy a poder poner límites a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, al niño que tengo a la par para trabajar estos límites? Yo debo también conocer qué es la estructura y calidez y qué es uno de los pilares de la disciplina positiva, que nosotros podemos trabajarlo y que en algunos momentos lo hacemos, pero en algunos momentos también no lo aplicamos. Por ejemplo, cuando yo hablo de estructura, esto se refiere a la consistencia, a las reglas claras, expectativas definidas, del entorno del niño, proporcionar un marco de referencia y seguridad, ayudando a que el niño pueda entender lo que espera de ellos. O, por ejemplo, yo le puedo decir, mira, alcanzame aquello, pero ¿qué es aquello? Entonces, no le estoy dando como una estructura clara. Contrario sería que yo le diga, alcanzame ese vaso. Entonces, es diferente cuando yo estoy brindando estructura. Ahora bien, ¿qué implica brindar calidez? La calidez se refiere a la expresión del afecto, la comprensión y el apoyo hacia el niño y esta dimensión emocional también puede construir una relación de confianza, seguridad y permitir que el niño se sienta valorado y amado. En este caso también, algo bien importante que nosotros debemos identificar es que al final yo no quiero que el niño me tenga miedo, sino que yo quiero que me tenga respeto y, obviamente, respeto que sea mutuo. Entonces, si yo lo condiciono y pues solo le digo, alcanzame aquello o alcanzame ese vaso, pero le digo, lo hago con una expresión no muy buena, entonces el niño me va a tener mucho miedo y me lo va a alcanzar. Pero si yo lo hago de una manera cariñosa, en donde le expreso afecto y le digo, mira, y le menciono el nombre y le digo, alcanzame ese vaso, por favor, la cosa cambia y estoy brindando yo estructura y también calidez. Entonces, creo que también para poder establecer límites, debemos conocer las reglas claras, ir haciendo esa repetición también de patrones, en donde poder explicar las reglas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, decirle al niño, ahora vamos a salir, pero vamos a regresar a tales horas. ¿Te parece? Tenemos que también aprender a trabajar esas reglas y a negociar con el niño, por muy pequeño que sea, nosotros tenemos que hacerlo, porque también estamos tomando en cuenta su opinión y cuando se siente parte de eso, ahí también va a lograr él ir adquiriendo ese nivel de responsabilidad y decir, bueno, es una regla que yo he colocado, que yo he consensuado y al final sí se va a hacer. Entonces, creería que esta es la última ya, el último slide, en donde sí me gustaría que pudiéramos poner en práctica también lo que hemos hablado en cuanto al juego, en cuanto a la estructura y calidez. Y por acá les pongo un caso, se los voy a leer rapidito y les vamos a pasar como una pequeña encuestita ahí en el Zoom para que ustedes me puedan decir si este ejemplo tiene estructura, tiene calidez o no tiene nada. Y vamos a ver por acá. Dice, usted ha contratado, usted ha sido contratado por una señora para construir la casa de sus sueños. Llega el primer día a trabajar y se encuentra con que la persona no tiene claridad del estilo, no tiene tamaño, no tiene diseño de la casa que desea construir, tampoco tiene claridad del presupuesto que desea invertir en la construcción de la misma, no cuenta con un plano claro del terreno ni la fecha en la que la construcción debe estar terminada. Cuando le hace la observación de todo esto, ella le dice que tiene la libertad para trabajar, por lo cual usted inicia el trabajo pensando que ella puede gustarle lo que está haciendo. Su sorpresa es que cuando ya ha avanzado mucho en el trabajo, la persona molesta le reclama diciéndole que no es lo que esperaba, que no le gusta el trabajo que ha realizado y que los costos no son los que ella esperaba invertir y que la casa debería estar terminada para fines de mes. Entonces, no sé si le gustaría trabajar con alguien así o ser contratado por alguien así, pero ahí les dejamos el caso, les vamos a mandar una pequeña encuesta para que nos contesten si este caso tiene estructura, tiene calidez o no tiene ninguna. Ustedes nos van a contestar por ahí. ¿Sí me ayudas, Evelyn? Ok, por ahí está entonces para que contesten. Gracias. Gracias. ninguna por acá también están conectando en el chat muy bien bueno por ahí el 7% nos dijo que tiene estructura en teoría pues no tiene estructura definitivamente no hay nada claro, la señora no nos ha dicho nada, entonces y comúnmente esto nos pasa con nuestros niños nosotros queremos o pensamos que las cosas que queremos ellos las comprenden y no, pero debemos dejar las cosas súper súper claras para poder decir bueno esto sí es como yo pienso y es como el niño también está pensando calidez tampoco tiene en un momento se piensa que sí hay calidez porque le dice que puede hacer todo lo que quiere que está bien pero a veces no el que le digan todo que sí implica que hay calidez sino que si se fijan al final también se molesta y pues no hay ni estructura ni calidez entonces pues quizás por honor al tiempo vamos a llegar hasta acá vamos a llegar al espacio de las preguntas y pues agradecerles muchísimas gracias Elfedo por el espacio por los aprendizajes creo que también a partir de las fotografías todos los participantes han podido ver la manera en que se pueden elaborar juguetes que incluso la elaboración del juguete como tú decías puede ser un espacio de diversión de entretenimiento para los niños pero también de conexión con los papás teníamos dos preguntas que me parece que por el tiempo podríamos resolver la primera era nos consultaban si existe algún tipo de juego que pueda ser indicado digamos para algún niño que tenga alguna sospecha de estar dentro del espectro autista tal vez por si desde la experiencia tú nos puedes compartir algo que pueda funcionar fíjate que bueno nosotros si hay un diagnóstico con este aspecto digamos que lo que hacemos es más que todo referir porque nosotros en el caso de los círculos no estamos digamos que discriminando como un juego y otro sin embargo ya nos ha pasado por ejemplo que un niño cuando hay una actividad que genera mucho ruido eso le puede generar muchas complicaciones entonces sobre todo cuando tiene autismo o que tiene sospechas de autismo entonces lo que nosotros hacemos en ese caso es que esas actividades procuramos no desarrollarlas y procuramos que hagan actividades más de concentración porque esas son las que mucho le gustan y son unos niños súper súper inteligentes entonces en algunos casos también el trabajar la motricidad fina no va a funcionar mucho sino que es más de trabajar algunos que por ejemplo estar trabajando perdón estar trabajando como las pirámides esos le pueden funcionar pero quizás en este caso podríamos buscar más información y podértela mandar luego tal vez porque si en estos casos nosotros si nos estamos brindando nuestra atención de acuerdo si hay muchas personas que nos han solicitado que podamos enviarles el link de la de la masterclass y con gusto al mismo con el mismo correo con el cual ustedes se registraron a ese mismo correo les va a llegar la grabación de la masterclass y si tenemos material adicional para poder compartirles también lo vamos a hacer había personas que también nos pedían que les compartamos ejemplos de qué tipo de juguetes por ejemplo pueden elaborar creo que se inspiraron viendo las imágenes y también nos consultaron cómo se puede saber qué tipo de juego es apropiado para cada edad ok sí eso también lo podríamos compartir porque nosotros sí bueno de acuerdo al tiempo no nos alcanzaba de hecho tocó cortar como algunas cositas pero sí tenemos como sugerencias de juego para edades que sí están como relacionadas a dependiendo el tipo de juguete verdad que queramos nosotros construir si es en algún momento material reciclable pero si no también podemos adecuar como de acuerdo al área si queremos trabajar motricidad fina podemos trabajar con pelotas por ejemplo en algunas ocasiones las familias no tienen pelotas pero les sugerimos que puedan trabajar enrollando tal vez una una camisa una toalla y eso también poderlo tirar entonces sí están tenemos muchos juegos que están adecuados a la edad y eso también lo podríamos compartir podríamos mandárselos también cuando se les comparta la grabación y ahí también para que lleven como mayor información y que tengan toda esa bibliografía que les pueda servir de acuerdo muchísimas gracias Elfedo y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta Masterclass les enviaremos la grabación si no también pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y recuerden que la próxima Masterclass sobre otro tema está planificada para el mes de septiembre así que les recomendamos que puedan seguirnos en redes sociales para que estén pendientes de la programación de estos espacios de formación muchísimas gracias y buenas noches para todos buenas noches gracias Gracias.